Estamos transitando la semana del parto respetado. En Argentina, además, hay una ley, la ley que se llama Ley de Parto Humanizado, que tiene que ver con esto. Sí, y que a veces es una contradicción, ¿no? Porque uno dice, parto humanizado, bueno, muchas veces el no respeto parte de los seres humanos, ¿no? Entonces, está bueno esto de decir parto respetado, que las mujeres puedan ser respetadas en su tiempo biológico, que puedan estar acompañadas a la hora de llevar adelante la tarea de traer vida a este mundo, de estar con su bebé como pasa acá, automáticamente el bebé nace. Son un montón de cosas que muchas veces uno pierde de vista y en esa situación, que es tan estresante también, muchas veces se vulneran esos derechos. El derecho a la lactancia materna, pero también la Organización Mundial de la Salud da algunas recomendaciones sobre las cesáreas, la práctica de la cesárea. Y en Argentina todavía se realizan tres veces más cesáreas de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Así que las estadísticas todavía no están a favor. Está Karol Ochelso para traernos más información de esta semana. Karol, contanos. Sí, así es. Comenzó el 13 de mayo esta Semana Mundial del Parto Respetado y tenemos que decir que Argentina es pionera en contemplar esta ley que ustedes hacían mención. Sin embargo, y según comentan también los especialistas, todavía queda muchísimo por hacer. Porque pese a contar con una ley que avala a que muchísimas mujeres puedan decidir, puedan tener el aval para decidir de cómo desean que sea su parto, en la práctica no suceden estas situaciones. Todavía queda muchísimo por recorrer, todavía queda muchísimo por hacer. Fueron lo que comentaron los especialistas. Nosotros estuvimos hablando con ellos y, si les parece, compartimos el testimonio de lo que nos decían. El derecho a parir siendo respetada está contemplado en una ley. Esa ley es la 25.925 y desde hace 20 años está en vigencia. Pero todavía muchas mujeres desconocen que a la hora de parir hay mucho que se puede decidir. La mujer puede estar acompañada desde que llega al momento de tener a su bebé durante todo el trabajo de parto, el parto y luego en el postparto, que también puede elegir de qué manera quiere parir a su bebé, que puede ser en una posición parada, sentada, también puede ser acostada, es decir, que pueda, lleva a elegir. Pero para elegir, lo importante es que la mujer pueda saber cuáles son sus derechos, tanto los de ella como los de su bebé. ¿Hay estadísticas de cuántos partos son con estas condiciones y cuáles no? En Rosario ha variado mucho. Yo, desde el año 2009, que ejerzo la obstetricia, el cambio de paradigma de los partos en el hospital público donde estuve, que fue en el hospital Roque San Espeña, se produjo en el año 2017. Comenzó antes con el cambio en la atención de los partos y luego devino, digamos, el cambio de edilicio en la maternidad. Eso llevó a que haya una formación de todo el personal que trabajaba dentro de la maternidad para poder asistir, acompañar estos partos. ¿Por qué? Porque cambiaba la modalidad de atención, básicamente. Es decir, no es atender a todas las mujeres de la misma manera, sino que cada una pueda elegir dentro del marco de lo que sabe, qué es lo que ella quiere para su bebé y para su parto. La mujer tiene la opción de elegir también quién quiere que la acompañe en el proceso de embarazo y en el momento de parir. Ese lugar, muchas veces, es otorgado a una doula. La doula acompaña todo el proceso de gestación de esa mujer y de esa familia o de esa composición familiar, para luego sí poder ser un sostén importante en todo lo que va a ser su trabajo de parto y parto. Obviamente es un acompañamiento, esto que decimos es un sostén. Buscamos simplemente acompañar mientras esa mujer transita todo su trabajo de parto y posteriormente el parto en sí. ¿Cómo se la puede acompañar? La podemos acompañar atendiéndola, podemos acompañarla, si tiene otros hijos, cuidando sus otros hijos, podemos acompañarla con masajes, podemos acompañarla con la lectura. Es estar como guardianas, por decir así, esperando que lo que tenga que suceder suceda. Siempre hablamos de estas mujeres que buscan este rol de la doula, que son mujeres con mucha información y en esa información también han llevado adelante sus controles. Entonces, son mujeres con embarazos sanos y con bebés sanos. Entonces, el rol de la doula es un rol muy emocional porque en realidad está todo dado, no tenemos que reemplazar ninguna otra figura profesional, digamos así. Todo el proceso de embarazo debe ser respetado. Incluso, hay evidencias científicas que afirman que las mujeres acompañadas por profesionales idóneos en un ambiente cálido y afectuoso disfrutan mucho más de sus partos y para eso es necesario se respeten sus cuerpos, sus tiempos y la fisiología de sus partos.